¿Qué es la cooperación? También de ahí se deriva el control de la activación, si el jugador está sobreactivado o está demasiado relajado, o si es capaz de controlar la emoción que está viviendo. Y esto no quiere decir que si va a jugar no deba de sentir miedo, no deba de sentir enojo o no se pueda sentir triste. Se trata de enseñar al chico o la chica a identificar sus propias emociones y una vez identificados, ¿qué va a hacer con eso? ¿Sí? Estar mentalmente fuerte no quiere decir no sentir, quiere decir saber enfocar sus emociones en el camino que los lleve a lograr eso que están queriendo. Bien, hicimos una comparación inicialmente con el tema de la preparación física, pues también hay cargas y también se administran las cargas en el entrenamiento psicológico. Entonces, tenemos indicadores, el volumen, la intensidad, densidad, duración, frecuencia, especificidad y complejidad. Esto, bueno, es extraído de la metodología en la parte física, pero igualmente se aplica en el tema psicológico. Bien, empezamos con los ejercicios, los ejercicios de entrenamiento con las cargas psicológicas. Aquí el primero que vamos a presentar es para la entrada en calor. Los jugadores se ponen en una fila, se enumeran y van arrancando, empezando con intensidad baja de la línea de T, de la T de base, hacia tocar el poste derecho de la red, de ahí tocan la T del saque, van al poste izquierdo y regresan. En cuanto el primer jugador toca el poste derecho, el segundo sale y empiezan a hacer un recorrido. Hasta ahora no hay nada innovador, etc. A partir de ahí, en la segunda vuelta, les vamos a pedir que hagan un servicio. Ese servicio no lo vamos a contabilizar. Si entra o no, no pasa nada. Necesitamos, obviamente, ir calentando y que haya habido un poco de movilidad articular. Obviamente no se busca que se lesione el jugador, sino todo lo contrario. Entonces, en la primera ronda es libre, la segunda se hace un saque sin necesidad de que entre, y en la tercera ronda se contabiliza el saque. Y de ahí podemos hacer diferentes aplicaciones. Se contabiliza el saque dándole un punto al que lo mete. Y ahora, hablando de cooperación, podemos buscar que un equipo junte X cantidad de puntos, los puntos que les pongamos de acuerdo al nivel o lo que queramos, o la cantidad de jugadores que sean, y que entre todos logren alcanzar esa suma. O se pueden poner dos equipos en diferente cancha y ponerlos a competir, ahí dependiendo qué es lo que cada uno quiera trabajar con los chicos. Un tema mayor de cooperación, un tema mayor de competencia entre equipos. Aún así hay cooperación con el equipo. Bien, esta es la explicación del ejercicio. Y variantes, vamos a verlo. Ahí como ven, la intensidad es sumamente baja. Y empiezan a coordinar. Obviamente para el tema, cuando empiezan los saques es importante coordinar en dónde está mi compañero para poder hacer un servicio sin pegarle, porque ahí puede haber un riesgo también. Empieza a aumentar poco a poco la intensidad. Y después de la vuelta que se hace más rápido, se les pide que hagan una respiración antes de ejecutar el saque. Y esto para poderlo llevar a los puntos. De repente están en competencia, sacan en medio de la frustración o en medio de alguna emoción, se alistan y sacan enseguida, se olvidan de los rituales y se desordena el jugador. Entonces aquí empezamos a involucrar la respiración para entrar en ritmo, para generar autorregulación y haciendo la respiración, favorecer la oxigenación del lóbulo frontal y con esto poder pensar mejor en lugar de actuar impulsivamente. Es fase final de sumar puntos. Ahí ya están en la parte en la que cuentan los saques que aciertan para irlos sumando a la cuenta colectiva. ¿Qué es lo que se hace? Y eso depende a la parte de la entrada en calor, en la cual se valora una sola bola. De repente tienen muchas pelotas y tiran una, la fallan y agarran otra, y agarran otra y así sucesivamente. Y aquí la importancia que le empezamos a dar es a mantener en juego una sola bola. Entonces se ponen, pueden ser en varias canchas seguidas, una sola bola por pareja y si de repente no hay ninguna bola en juego, entonces todos tienen castigo. Y ojo aquí con el tema del castigo. Cuando son jugadores de iniciación, el castigo físico no debe ser usado porque se empieza a asociar el trabajo físico con que algo se hizo mal y luego se desarrolla una versión al trabajo físico. En caso de estos jugadores que ya tienen un desarrollo hasta cierto punto, ya podemos empezar a ponerles algunos saltos de canguro, lagartijas o algún ejercicio que les quieran poner. También se puede hacer de una forma competitiva. Aquí es cooperativo porque yo con mi pareja necesito mantener la bola en juego. Y si se mantienen todas en juego, evitamos el castigo, entonces también hay activación al ir por la bola. En caso de haberla fallado. Esa es la primera parte en la que tenemos tres parejas. Ok, uno de ellos falla y corre por ella y la pone en juego rápidamente. En un momento dado falla uno, fallan dos, fallan tres, toca castigo y pasamos a la parte en la que se hace de manera cooperativa. Esta es una variante en una sola cancha. Están aquí y aquí ya es de forma individual. El que se mantenga metiendo bolas se queda en su posición y el que falla se sale y entra alguno de los que están en la red esperando. Entonces el anterior era más cooperativo y aquí ya empieza a ser un poco más individualista. Bien, el siguiente es bota-pega. Ahora podemos hacer una variante, en algunos lugares se utiliza como hop-hit o se le puede dar diferentes nombres. ¿Esto de qué se trata? En el momento en que la pelota bota, se dice bota y en el momento en que se hace contacto con la pelota, se dice pega. Esto ayuda a mantener el foco, el foco de atención, trabaja la atención en lo que se está haciendo y además favorece a desarrollar el ritmo, el ritmo de juego. Y la variante de ese ejercicio es con split. De repente vimos que los chicos no hacían split, no lo marcaban. Entonces se les pedía que en lugar de que cuando botara hicieran el split, en el momento en que el otro jugador hiciera contacto con la bola, dijeran e hicieran el split. Vamos a ver cómo queda. Esta es la parte de bota-pega. Se alcanza a escuchar cómo lo están diciendo, verbalizando lo que están haciendo y ahí mantienen su atención en ese ejercicio. Ahí ya está la parte del split y se le pide que sea exagerado. Ya sé que tal vez no lo va a ser así, ni sea deseable, pero cuando de repente se pone énfasis o se convierte en un foco algún tema, se pide que se exagere para generar o fomentar la conciencia del trabajo que se está ejecutando. Y desarrollar la conciencia de lo que se está haciendo puede resultar muy importante, ya que muchos jugadores con talento ejecutan en automático desde el principio, que si bien sí es lo deseado, de repente cuando están pasando por un mal momento no saben cómo regresar a su buena ejecución. Entonces el tener claro qué se necesita hacer para mantener un nivel adecuado es muy importante y por eso la conciencia debe ser buena. Siguiente ejercicio, vamos a trabajar la resistencia mental. De repente se juega un punto largo o se compite durante un tiempo prolongado y el resultado no es el deseado, es decir, juego un punto larguísimo o un juego larguísimo en el que tengo una serie de ventajas y al final, después de ese esfuerzo tan prolongado, lo perdí. Entonces yo como jugador no puedo decir, bueno, pues ya estuvo, ya me cansé, necesito entrenar esta resistencia para dejar eso atrás y enfocarme en el punto que sigue porque ese también cuenta. Entonces, bueno, se hace el ejercicio manteniendo un peloteo, puede ir desde tres bolas dependiendo el nivel de juego que van teniendo los chicos, hasta ocho, diez, según lo que ustedes vayan queriendo. Es muy importante observar qué pasa una vez que se cumple ese peloteo con bola profunda, en este caso lo pedimos que la bola botara profunda para que contara, ¿qué pasa después, ya que se abre el punto y se juega? Se precipita y busca en un tiro cerrar o sigue construyendo el punto y lo que se les pide con este peloteo es una base para ir construyendo el punto y poderlo definir eventualmente. Entonces tenemos rápidamente un punto aquí, en el que se mantiene el peloteo, todo eso no cuenta, pero es un requisito que necesitan cumplir para poder jugar el punto. Un minuto, perfecto. Ya se abrió el punto. Listo. Entonces no pueden hacer ninguna variante antes de lograr el primer objetivo que es mantener la bola en juego. Y ya vamos cerrando. Bien, uno más, planificar. Muchas veces el comentario era, se necesita desarrollar el pensamiento táctico, o los jugadores no están siendo muy inteligentes a la hora de jugar. Entonces, mucho de esto requiere una complejidad ya de maduración neuronal para generar un pensamiento abstracto, que eso implica un pensamiento táctico. Y en los chicos simplemente podemos iniciar haciendo ejercicios que automaticen esa toma de decisiones y ya con la edad van a ir adquiriendo y desarrollando con una base el pensamiento técnico táctico. Entonces, en este caso, se les pidió a los jugadores que hicieran saque abierto y el siguiente golpe al otro lado. Así. No es tan complejo o tan elaborado. La devolución es libre, saque abierto y el siguiente golpe del que saca va a la otra zona. Y listo. Entonces, esto se puede ir haciendo en subes y bajas. Además, pueden poner a sus diferentes jugadores si tienen una serie de canchas y al cumplir siete puntos o los puntos que ustedes quieran, el que lo logra marca el sube y baja y van cambiando los que ganan, se mueven hacia un lado y los que pierden hacia el otro y va habiendo una diversidad en el juego. Obviamente, los ejercicios anteriores también se pueden aplicar así y la idea es que justamente cada uno de ustedes con su creatividad pueda ajustar según las necesidades que van viendo, que van observando en los jugadores irlas trabajando con estas cargas. Y bueno, finalmente hay un ejercicio que es sobre cierre de los puntos. De repente, no estaban identificando qué puntos había que jugarlos como y jugaban lo mismo un 15 igual que un 40 igual o que una ventaja. Entonces, lo que se hizo fue ponerle a jugar partido regular. Sin embargo, el que tuviera punto para juego y no cerraba, bajaba a 15. Y el contrincante seguía sumando. Es decir, si estamos 40-15, estoy sacando y pierdo el punto, regreso a 15 y sería 15-30 para mi oponente. Entonces, ahí buscamos que cierren el punto que define el juego para irlo manejando. Obviamente, en la competencia entran otras variantes de la realidad específica del partido que lo van a ir demandando, pero eso es parte del trabajo y por eso es importante tener una planificación de acuerdo al entrenamiento en competencia que también se necesita de acuerdo a los objetivos o a las competencias principales para los que se quiere trabajar en el año. Este es el trabajo en el último que acabo de mencionar. Y ya para cerrar, son algunos aspectos psicológicos que pueden supervisar durante cada ejercicio. Los objetivos claros, siempre que haya reto en los ejercicios, que sean responsables. Nada de que el aire, el sol, la raqueta, etc. Cada uno es responsable. El lenguaje corporal es muy importante. Mantener la cabeza en alto, hombros atrás, la marcha enérgica, etc. La actitud, intensidad, que haya voluntad para trabajar y un esfuerzo constante. Esto como base en los ejercicios van a...